Con la promesa de los responsables del polisario de ver pronto a los prisioneros, seguimos nuestra marcha por el desierto. En las rocas de Tirsal el Hadra, montaña verde en Saharaui, nos encontramos con un comando móvil del polisario con el que continuamos la expedición. La movilidad La movilidad es la estrategia del polisario. Hacer y deshacer campamentos, parapetos, camuflajes para esconderse de la aviación. En esta labor emplean la mayor parte del día. No obstante aprovechan cualquier accidente del terreno y lo transforman en albergue o refugio, aunque sea por unas horas. Como en el desierto no hay agua, a veces la esconden bajo tierra dentro de cámaras de neumático de automóvil, evitando así el transportarla cuando camina. Un campamento militar del polisario donde nos hacen esperar inútilmente durante 24 horas la llegada de los prisioneros. Un campamento militar de los prisioneros. Un campamento militar de la ciudad de los prisioneros. Un campamento militar de la ciudad de las ruedas. Ahora vamos a ir a la parte de vosotros y vamos a ir a la parte de abajo para que nos veamos la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! Mahmoud es uno de los responsables, uno de los dirigentes del Comité Ejecutivo del Polisario. ¿Qué países le ayudan militarmente, económicamente, financieramente a Argelia? ¿O qué otros países? ¿Libia? Yo creo que en cuanto a las ayudas que usted dijo, no hay ninguna, pero ayuda a nivel político posiblemente hay algunas. ¿Qué países? Argelia, por ejemplo, o Libia. ¿Puede usted decirme si usted cree de verdad que existe un pueblo saharaui, o posiblemente la tesis de que existe un pueblo pro-marroquí saharaui y otro repartido entre mauritano y marruecos sea la más real? ¿Cree usted que esto es cierto? Yo creo que el pueblo saharaui se ha existido durante mucho tiempo. Este pueblo se diferencia de ambos pueblos, el mauritano y el marroquí, en cuanto a su idioma, a sus costumbres y una serie de cosas. Se diferencia también o su existencia lo ha demostrado a través de su militancia que lleva desde el tiempo. Hay diversas tribus, la Sergibat, hay otras tribus saharauis, antes estaban en lucha unas con otras. Actualmente, ¿cuál es la situación intertribal? Yo creo que en cuanto a la tribu, es una forma, una parte de la sociedad, es un órgano de la sociedad. Entonces, estas tribus tienen un órgano directivo que se llama etarbein. Este órgano ha llevado la dirección del pueblo durante un tiempo, después del cual desapareció y ahora están bajo la administración española. ¿Qué ideología tiene el polisario, qué ideología política? En cuanto a ideología, no puedo precisar ninguna, pero el movimiento espulisario es un movimiento nacionalista, progresista. ¿Son ustedes marxistas? Yo no creo en esto, somos nacionalistas. Ustedes no cuentan con muchos cuadros técnicos para un nuevo país. ¿A qué países pedirían ayuda y cómo solucionarían este problema? En cuanto a este problema, llegaría su momento para resolverlo, tendría sus circunstancias y bajo estas cosas podemos resolverlo. ¿Puede decirme si existe una posible colaboración en el futuro, España, con un país independiente, Sáhara? Posiblemente haya una coordinación entre ambos, siempre partiendo del respeto de la voluntad del pueblo y de su soberanía. ¿Cómo será esa posible colaboración? Será como debe de ser en las circunstancias que vienen. ¿Tiene usted alguna... veo que tiene una cosa en la mano. ¿Es alguna declaración de su...? Es una declaración la cual se ha encargado la Secretaría General para darles a ustedes. Yo lo voy a leer en árabe para hacerla mejor. Nuestro pueblo reclama sus derechos básicos y está dispuesto a pagar por ello cualquier precio. Nuestro pueblo exige su derecho a la libertad y a la independencia. Queremos vivir en paz y tranquilidad y en armonía con el pueblo árabe y el resto de los países. Vemos que hay muchas posibilidades de colaboración con nuestros vecinos que contribuyan al desarrollo de nuestro pueblo. Vemos la necesidad inmediata de que sea reconocida nuestra neutralidad. Somos anticolonialistas. Queremos la libertad y la independencia y aceptamos la colaboración con otros países desde la base del respeto mutuo. Rechazamos tajantemente todos los intentos de dividir a nuestro pueblo. Los expansionistas han llegado hasta el punto de basar sus propósitos en la crítica situación que vivimos, en la que el saharaui está completamente enajenado de su realidad. Tenemos fe en la eficacia de las organizaciones mundiales y estamos dispuestos a colaborar con ellas, tal como dijimos al señor Valhaim, para lograr que sea reconocido nuestro derecho a la libertad e independencia por los medios pacíficos según los acuerdos internacionales y las decisiones de las Naciones Unidas. Y estamos profundamente agradecidos a nuestros hermanos de Argelia por su apoyo a nuestra lucha. Nuevamente en camino con la promesa de que ahora sí, por fin, podríamos entrevistarnos con los españoles. Gracias. 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 Aquí los chicos saharauis que están aquí presentes, pues me tratan con bastante educación, nunca me han dado un maltrato hasta la fecha. Gracias a Dios. Ya que nada más. ¿Por qué cree usted que le eligieron a usted? A mí no me han dado detalles de más ninguno. Yo no me encuentro de ofender a nadie, ni coger los que los míos, ni atropellar a nadie. O sea que yo tengo mi fe tranquila. O sea, mi... ¿En qué trabajaba usted en el ayuno? Al transporte... O sea, yo empecé a trabajar en el ayuno con Fosfucrán. Estuve allí aproximadamente a cuatro años. Y después, pues compré un camión. Poco a poco, poco a poco, pues fui comprando y hoy en día hay cinco camiones. Y me dedicaba al transporte, la verdad. ¿Tiene cuánta familia tiene? Tres. Tres hijos. ¿De qué años? El varón que está estudiando tiene... Ahora en septiembre cumple 18 años. Y la hembra, doce. Y uno pequeñito, tres años. Hemos estado con el único prisionero que el Grupo de Naciones Unidas encargado de visitar el Sáhara no pudo ver. No se sabía nada de él desde su captura. Los otros prisioneros pudieron hablar entonces con la misión de la ONU. El objetivo que nos habíamos propuesto al iniciar este reportaje se ha cumplido. Finalmente entrevistamos al secretario general del Polisario. En lo que se refiere a los prisioneros de guerra españoles, a nosotros nos habría gustado que los periodistas pudieran verles. Pero por motivos especiales y por la misma estrategia del frente, esto no ha podido ser. No se ve. Por eso no si... No se ve. No se ve. No se ve... Por otra parte, comprendemos esta situación, sabemos que es inhumana y quisiéramos que llegase pronto el momento en que, por las dos partes, se encuentre una solución adecuada para evitar este tipo de problemas. Ha habido experiencias en otros países que han alcanzado la independencia, como Mozambique y Argelia, de reacciones contra el pueblo que estaba antes dentro. ¿Cuál será la reacción del polisario en relación con los intereses españoles, con los españoles que viven en este momento dentro de Sáhara? El Frente Polisario sabe qué tipo de relaciones debieran existir entre los pueblos. También comprende que hay intereses mutuos entre los pueblos, pero, para nosotros, el problema no radica en intereses parciales, sino que están directamente relacionados con la soberanía de nuestro pueblo. Esta soberanía podrá seguir siendo usurpada o se la reconocerá como derecho del pueblo. Una vez reconocida la soberanía de nuestro pueblo sobre su patria, podemos llegar al intercambio de intereses, partiendo de la base del respeto mutuo y de la autonomía de cada pueblo. Recientemente, el director de las explotaciones de Fosbucra habló sobre el tema. Nosotros comprendemos que Fosbucra forma parte de los intereses del pueblo español, puesto que... ...